Ahora van a repetir después de mí. Amado Señor, danos todo lo que nos une a Ti. Quítanos todo lo que nos separa de Ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a Ti. Y entréganos enteramente a Ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la Tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les decía, mi nombre es Cristian, soy un misionero laico o seglar. Y me dijeron que les hablar un poco del aspecto del perdón, con referencia al carisma propiamente de su ministerio, que es las familias. Entonces, como saben, estamos en el Domingo de la Misericordia. Y quisiera ser como muy práctico para entender esto. Evidentemente, el perdón está ligado a la misericordia. Porque Dios es misericordioso, ¿por qué? La misma palabra lo dice. Misericordia viene de dos palabras, miserere, que en latín significa miseria, y corcordis, que significa corazón. Por lo tanto, Dios es misericordioso porque tiene la capacidad de amar, de perdonar, lo que no merece ser amado y perdonado. Entonces, la misericordia, para empezar, es tener la capacidad de amar al que no merece ser amado, ser perdonado. Y esto es fundamental. Pero primero quiero subrayar una cosa. Ojo. Se ama al pecador, no el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Siempre hay que separar esa parte. Al pecado no se le ama. Al pecador es al que se le ama. Porque el pecado es contrario, precisamente, al amor. Cuando tú, entre comillas, amas el pecado, tú ya dejaste de amar. Lo tuyo no se llama amor, lo tuyo se llama permisividad. De hecho, en la Sagrada Escritura, hay un pecado que está ligado a esto de la misericordia. Y curiosamente, es el único pecado que Jesús dice que no se va a perdonar. ¿Quién me puede decir cuál es el único pecado que dice la Sagrada Escritura que no tiene perdón? El pecado es que uno piensa que Dios no va a perdonar. No, no, pero yo estoy preguntando la Biblia. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? Plasfemia. Plasfemia, pero ¿contra qué? Contra el Espíritu Santo. ¿Contra? Contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque para arrepentirse, se necesita estar abierto a la misericordia, a la acción del Espíritu Santo. Para recibir el perdón de Dios, se necesita estar abierto al Espíritu Santo. Esto, se ha dicho de paso, es la razón por la cual, quizá no sé si ustedes de niño, yo sí, pensábamos decir, bueno, si Dios es tan misericordioso, ¿Dios podría perdonar algún día al demonio y a todos los ángeles que lo negaron? ¿Cómo? Sí, el problema no es de Dios. Miren, voy a decir una cosa que parece herejía, parece que es una doctrina equivocada. Más de uno, a veces se me asusta cuando digo esto. Pero, ojo, voy a tratar de explicarlo con manzanas y peras para que no quede duda, porque no van a decir después que acá el misionero anda diciendo cosas que no son católicas. Digo el enunciado para que sacuda nuestra mente. Pero, atención, por favor, con la explicación. Enunciado, tú no necesitas irte a confesar para que Dios te perdone. ¿Cómo? Déjame le marco al arzobispo de los ángeles, porque aquí anda un misionero diciendo que, no sé, que el católico no necesita confesarse para que sea perdonado por Dios. ¿No? Ahora, explicación. Explicación. Primero, esto es doctrina de la iglesia. El perdón de Dios siempre se da antes de que tú se lo pidas. Vamos, cuando tú estás pecando, en el mismo instante que tú estás pecando, Dios te está perdonando. Porque Dios no es un convenenciero que decir, ah, no, no, ¿sabes qué? Si no te vienes a confesar, yo no te perdono. Él ya te ha perdonado. En el momento que tú estás pecando, Él te está perdonando. Ahora, aquí, ojo, aquí lo importante, la atención de esto. Lo diferente para lo que necesitamos la confesión es, porque la confesión es la puerta abierta que dices, ok, quiero recibir tu perdón. Es como si, ahora mismo, Jesús viniera acá y le cerráramos la puerta, como acción de pecado. ¿Sabes qué? No te quiero en mi vida. Y Él se queda afuera y decir, para cuando lo abras, aquí yo entro. O sea, no es bronca de Jesús, Jesús siempre me está amando, me está perdonando. Cuando yo me voy y me confieso, lo que le hago es abrirle la puerta para que entre ese perdón que desde siempre he estado. Es decir, la confesión no es la condición de Dios para perdonarnos. La confesión es la condición para abrirnos a ese perdón que siempre está ahí. Que eso yo creo que es una de las cosas que se van a revolcar o se estarán revolcando los que ya están en el infierno. Saber que por Dios no quedó, que por pecadores que hayan sido, Él ya los había perdonado, simplemente se cerraron a abrirse a ese perdón que Dios les estaba dando. O sea, es como si tuvieras en tu billetera el ticket ganador de la loto y por X razón tú te resistes a abrir tu billetera. Y de pronto caduca, ya no puedes hacer nada, abre la billetera y te das cuenta que tenías el ticket ganador. Imagínate la frustración. Por eso el infierno es un lugar de desesperación. No tanto porque sufras, sino porque ahí no te va a quedar duda de que Dios hizo hasta lo último, hasta lo último, porque vinieras a Él. Él no es el que te anda contando los pecados. Pero si tú no te abres, Él no te va a imponer su perdón. Él no te va a obligar a que recibas su perdón. Les digo, en la misma teología católica, nosotros sabemos que la confesión es, ojo con este término, es la forma ordinaria de recibir el perdón de Dios. Pero imagínate, yo soy misionero, yo tengo un proyecto de poder ir a misionar a Asia, pero a lugares en donde no hay presencia de católicos. Yo soy laico. Yo no puedo celebrar los sacramentos. Bueno, y aunque fuera sacerdote, yo no me puedo confesar a mí mismo. El sacerdote se tiene que confesar con otro. Imagínate que ya el resto de mi vida lo dejo, sin poder confesarme, imagínate, seguramente pecaré en algo. ¿Será que Dios me va a condenar? No, porque el perdón comienza con el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento de corazón, que eso le llamamos contrición, en ese momento comienza el perdón. Que en el caso de nosotros, que tenemos la bendición de tener sacerdotes, se concluye con el acto de la confesión, con el sacramento de la reconciliación. En el caso mío, yo allá por China, en donde no hay ni un sacerdote, ni un católico, ni nada por el estilo, ¿qué va a contar Dios? Va a contar a mí arrepentimiento, el primer paso. No me puedo pedir lo demás, porque pues, ¿dónde hay un sacerdote para confesarme? Pero nosotros, fíjense, tenemos sacerdotes y cada cuando nos confesamos. Es estarle cerrando la puerta a la misericordia de Dios. Y si tú no recibes la misericordia de Dios, déjame decírtelo, que va a ser muy complicado que tú puedas practicar la misericordia de Dios con tu esposa, con tu esposo y con tus hijos. Miren, yo he escuchado mucho una cosa que se propaga tanto en el ambiente de la psicología y que tristemente lo he visto hasta en grupos católicos. ¿Qué es? No sé si lo han escuchado. ¿Qué te dicen? Tú no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo primero. ¿Eso es cierto? No es cierto. Porque imagínate, si yo me tengo que amar a mí mismo para después amar a los demás, imagínate que, no sé, me tengo que amar en el aspecto de la nutrición, de la alimentación. Y yo digo, me voy a amar a mí mismo. ¿Qué es amarme a mí mismo en cuanto a mi alimento? ¿Tres tacos? ¿Cinco tacos? ¿Veinte tacos? ¿Quién pone la medida del amor a mí mismo? Yo mismo. En cambio, cuando tú sales primero a ver la necesidad de tu hermano y que tú te das cuenta que hay uno que no ha comido un solo taco, no solamente hoy, sino tiene una semana sin comer, ah, qué diferente después cuando regresas a tu mesa y dices, ¿cuánto me toca a mí? Ah. Esto de amarse, ámate tú primero, no es cristiano, que se lo queden allá los psicólogos. Porque cuando te amas tú primero, tú eres la medida de tu propio amor. Tú dices, ¿qué te toca? ¿Cuánto mereces? Pero cuando sales al hermano, ah, fíjate, te encuentras con tanta necesidad que tú dices, pues déjame, chance y me merezco los veinte tacos, pero delante de este hermano que no ha comido en una semana, creo que lo más sensato es los veinte tacos quizá dárselos a él o repartirlos entre él y yo. Pero hay un paso todavía más perfecto. Porque también al querer amar a el prójimo, podemos correr el peligro de amarlo como no debemos, o menos, o más. Voy a poner un ejemplo. Aquí, levanten las manos, bueno, ahorita se presentaron, pero no, mientras voy a pedir, levanten la mano las mujeres que son madres. Ok. Les voy a hacer una pregunta. ¿Es voluntad de Dios que ustedes amen a sus hijos? ¿Sí o no? No las escucho. Sí. Levante la mano los que aman mucho a sus hijos. Ok. Segunda pregunta. Levante la mano quien ama más a sus hijos que a su esposo. Eh, ya algunos hicieron hasta la finta, ¿eh? Porque nomás volvieron a ver al esposo y así como que... Las que levantaron la mano, o las que querían levantarla, pero no tuvieron fuerza, déjenme decirles que eso está equivocado. Es primero tu esposo. Es primero tu esposo. La unión que tú tienes con tu esposo no la tienes con tus hijos. ¿Cómo no? Yo lo tuve nueve meses. Es una unión de sangre. Pero la unión que tienes con tu esposo es una unión sacramental. No son dos, es uno. El día que se petíe tu esposo, lo primero que le van a preguntar a tu esposo es por ti, no por tus hijos. Después le van a hacer por sus hijos y por todo. Pero no les quepa duda que los casados, el día que se mueran, la primera cosa que Dios les va a preguntar es por su esposo o por su esposa. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Ah, ya ves, tú puedes estar amando mucho a tus hijos, pero los puedes estar dañando y puede estar dañando a tu familia porque tu hijito vale más. O tiene, no más que valer, no es tanto valor. Tiene prioridad por encima de tu esposo y eso está equivocado. Para que los esposos no se vayan limpios. Es más, les voy a preguntar a las mujeres. Generalmente, su esposo pone a una persona por encima de ustedes, mujeres. ¿A quién? A su mamá. Eso no falla. Aquí en China le pregunto. Eso no falla. Los hombres tienen mamitis. Entonces, y una vez uno se me encabritó y me dice, pero dice la palabra de Dios que honrarás a tu padre y madre. Sí, pero también dice que dejarás a tu padre y madre y te unirás a tu mujer y serás una sola carne. Si no estabas dispuesto a ese tipo de unión con tu esposa, ve y conecta el cordón umbilical nuevamente con tu madre y vete allá. Yo no te estoy diciendo que le faltes el respeto, que no honres a tu madre y a tu padre. Yo lo que te digo es que la prioridad, una vez tú casado, no la tiene tu madre, sino tu esposa. ¿Ven? Entonces, el segundo paso es, ok, ya no me amo a mí mismo como primer paso. Voy a poner el primer paso, amar al otro. Pero hasta en eso nos podemos equivocar, porque le puede estar dando más amor a alguien que no le toca tanto o no de esa forma. Y entonces, ¿cuál es la clave para empezar a amar bien? Y la clave es todavía más fácil. La clave la dice este domingo de la misericordia, que es dejarse amar por Dios. Para amar, no te tienes que amar a ti mismo primero. Para amar, no tienes ni siquiera que salir a amar a los demás, porque hasta en eso te puedes equivocar. Para amar, te tienes que dejar amar por Dios, porque es el amor de Dios que te da la sabiduría, el entendimiento, para saber qué cosa tiene su lugar, cada cosa en su lugar. Y entonces, el amor de Dios se expresa de diferentes maneras. Solamente tengo 40, 45 minutos que me dijeron. No les voy a poder explicar todo. Pero voy a poner la expresión del amor de Dios en este sacramento de la confesión que está ligada a la misericordia de Dios. Primero, ya saben, la confesión no es un cambalache, un trueque entre Dios. Ok, hasta que te arrepientas, yo te perdono. Eso no es la confesión. Dios, desde el momento que lo estás ofendiendo, Él te está perdonando. La confesión lo que le hace es abrirle la puerta para que recibas ese perdón, porque Dios, aunque ya te esté perdonando, no te va a imponer, no te va a meter con calzador su perdón. Si tú no te abres, si no lo quieres recibir, por mucho que Él te haya perdonado, se quedará afuera. Entonces, les decía, volviendo al pecado, que no se perdona, que dice Jesús, que es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo tiene que ver mucho con esto de la misericordia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te abre, ya ven, nuevamente, dejarse amar primero por Dios, dejar que Dios intervenga en la propia vida, porque cuando dejas que el Espíritu Santo entre en tu vida y te dejes guiar por Él, en automático, primero, vas a reconocer lo que no es de Dios, vas a reconocer el pecado. ¿A poco o no? No sé cuántos tiempos llevan en el ministerio, pero los que llevan más tiempecito, ¿a poco o no? Antes de entrar al ministerio, antes de que empezara tu conversión, ni pecador te sentías, quizá. Y vas entrando y te dices, no hombre, pecaba más de lo que yo creía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque la iglesia te mete pecados? No, 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 porque el Espíritu Santo te empieza a abrir y decir, wow, qué engañado estaba. ¿Cómo el demonio te engaña? Para a lo malo decirle bueno y a lo bueno malo y ya no son mentiritas, son mentiritas piadosas, etcétera. Son errorcitos, no son pecados, ya hablamos de errores, no, compadre, errores que dos más dos sean diez. Es un error, pero eso no es un pecado. No puedes decir, ah, pero me metí con otra mujer, es un errorcito. No, espérate. Y esa acción del Espíritu Santo que va entrando en tu conciencia es la que te va diciendo un montón de pecados que ni siquiera ya identificabas porque el demonio te tenía tan adormecido. Pero la iglesia y el Espíritu Santo no te lo hacen para que te caigas una culpa enfermiza de decir, no, pues sabes que soy súper pecador, súper pecador, ¿no? sino para que te da luz también, para que te des cuenta de que la misericordia de Dios es mucho más grande. Y es aquí donde entramos con esto del pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado específicamente. es una acción delante del pecado, es un comportamiento delante del pecado. Quien no se abre al Espíritu Santo delante del pecado va a tener dos opciones para actuar. Su conciencia va a actuar de dos formas. Sin la luz del Espíritu Santo. Si se cierra uno al Espíritu Santo, cuando peques vas a tener solamente dos opciones. La primera se llama conciencia escrupulosa. Y la segunda se llama conciencia laxa. Quien no se abre al Espíritu Santo cuando pecas, tu conciencia va a actuar de forma escrupulosa o con desesperación, le llamamos también, o con conciencia laxa, que es con una permisividad. Voy a poner ejemplitos porque los términos son un poquito complicados. Conciencia escrupulosa. ¿Quién es alguien que tiene conciencia escrupulosa? Es alguien que dice, no hombre, tengo 30 años sin confesarme, Dios ya no me puede perdonar. Son muchos, son muchos años. O no, este pecado, Dios no me lo puede perdonar. Ponle, maté a mi mamá. O vamos a poner algo más realista. Maté a mi suegra. De eso, Dios no me lo va a perdonar. Dios no me lo va a perdonar. ¿Hay algo que Dios no perdone? No. Y mientras la persona crea que su pecado es más grande que la misericordia de Dios, ¿será que la misericordia de Dios va a llegar a él? No. Esa persona no va a ser perdonada no porque no tengan perdón sus grandes pecados o sus muchos pecados, sino porque cree que sus pecados son más grandes que la misericordia de Dios. Y discúlpenme la palabra, pero esa es la mayor babosada que puedan ustedes tragarse. Mira, te la voy a poner así. Este, este, este día de la misericordia tiene que ver mucho con Santa Faustina Kovasca y la aparición de nuestro Señor de la Divina Misericordia a Santa Faustina. Y entonces este ejemplo que les voy a poner va mucho con esto de la Divina Misericordia. Mira, si tú tuvieras todos los pecados de toda la humanidad que va a existir, desde el primero, desde Adán hasta el último ser humano que va a existir, si tú tuvieras todos esos pecados, tú solito, todos esos pecados, esos apenas son una gota de agua delante del mar de la misericordia. Ahora, la diferencia es de que el mar no va a la gota, si la gota no cae en el mar, no se disuelve ahí. Pero todos los pecados de la humanidad, si tú un solo hombre los tuvieras, son una gotita delante del mar de la misericordia de Dios. Alguien que trabaja con conciencia escrupulosa, que cree que sus pecados son más grandes de la misericordia de Dios, nunca se va a ir a confesar, ¿por qué? Porque ya está desahuciado, pero no porque Dios lo desahucie, sino porque el demonio, él le ha abierto en vez de la puerta abrirse al Espíritu Santo, se le ha abierto al demonio y el demonio le dice, mira, las cochinadas que tú estás haciendo desde hace tanto tiempo, o este pecado, ¿crees que Dios te va a andar perdonando? ¿Crees que esto? ¿Crees que el otro? Y uno si se abre a esa voz del demonio de Satanás, me decía una muchacha, yo trabajo mucho con jóvenes, a veces me pasa que voy y me confieso y en mi cabeza pasa como que no estoy totalmente perdonada, le digo, mira, si hiciste bien la confesión, hay ciertos pasos para hacer bien una confesión, si hiciste todo esto bien, cuando vengan eso, tenlo por seguro que es Satanás que te quiere inquietar, dale la vueltita y una patada y vas para allá, no hagas caso a eso, si se dio bien el sacramento, si cumpliste bien con los pasos, no encubriste pecados, etcétera, no voy a dar una charla de la confesión aquí, por mucho que en tu cabeza te venga una voz de decir, no, ¿a poco tú crees que ese hombre que está ahí tiene el poder de perdonarte los pecados? no, 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 no quedaste verdaderamente perdonada a tu pecado, el que confesaste, por mucho que lo confesaste, es demasiado duro como para que Dios te lo perdone, pero esa es la voz de Satanás, compadre, y a esa sí, a esa voz sí nos abrimos, y a la del Espíritu Santo que te dice, no hay absolutamente ni un solo pecado que Dios no perdone cuando te arrepientes y vas a su misericordia, entonces, la primera forma de pecar contra el Espíritu Santo, fíjate que no es un pecado, es una manera de actuar delante del pecado, una manera de cerrarle la puerta al Espíritu Santo, abrírsela al demonio, y entonces, tú dices, no, yo no tengo perdón de Dios, y el que cree que ya no tiene perdón de Dios, va y se va a confesar, no, por eso no será perdonado, no porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque Él cree que no tiene perdón, pero está al otro bando, lo que le llamamos la conciencia laxa, ya la misma palabra le dice laxa, tú sabes lo que te pasa cuando te tomas un laxante, es la persona que delante del pecado por estar cerrada contra el Espíritu Santo, dice, ah, bueno, pero si Dios perdona todo, pues, démosle huele a la hilacha, esa persona está entendiendo la misericordia de Dios, no, es un abuso de la misericordia de Dios, ese es un abuso de la misericordia de Dios, porque imagínate, ¿cómo se llama usted hermano? ¿cómo? José, imagínate que ahorita yo llego y le receto un par de ganchos a José, y José se levanta y me dice, de lo que me acabas de hacer, yo te perdono, ah, pues muchas gracias, listo, otros tres ganchos, cuatro, en la quejada, yo entendí su perdón, no, si yo hubiera entendido su perdón, lo primero que haces es, lo menos, lo menos es, no le vuelves a pegar, entonces la persona que dice, con conciencia laxa, no hombre, Dios es misericordia, así que puedo pecarlo, que se me pegue a la gana, etcétera, al fin y al cabo Dios me perdona, no estás entendiendo en la misericordia de Dios, y por no entenderla no te vas a abrir, no vas a recibir el perdón, aunque creas que tú lo estás recibiendo, no lo estás recibiendo, de hecho, uno de los pasos para la confesión se llama propósito de enmienda, y si tú te vas y te confiesas, no sé, de mentir, y tienes programado a mentir el martes, discúlpame, esa confesión no te sirvió, porque cuando nos vamos a confesar, tenemos que tener el propósito de nunca pecar más, que no es lo mismo de que no vayas a pecar, somos tan frágiles, etcétera, pero tú no puedes agendar, no puedes programar el pecado, cuando tú vas a la confesión, tú tienes que ir con una voluntad y decir Señor, Señor, si por mí fuera, después de salir de la confesión, después de la absolución del sacerdote, yo no quiero ofenderte en lo más mínimo, inclusive, implora su ayuda, dame la fuerza para que esta sea, vamos a ponerla entre comillas, mi última confesión, no quiero ofenderte más, lo más seguro es por un montón de cuestiones que no puedo hablar ahorita, es de que vayas a pecar, pero eso es muy diferente que sea por fragilidad y debilidad, pero no podemos ser cínicos de aquellos que dicen, ah, voy, me confieso y de todos modos el miércoles tengo agendado hacer un pecadito por ahí, etcétera, esa confesión ya no te es válida, ya no te es válida porque estás pecando de conciencia laxa, ahora sí, se me fue mucho el tiempo en esto, pero voy a trasplantar todo esto, les digo, es importantísimo para aprender a amar, no ver que te tienes que amar tú primero, ni siquiera salir a amar al otro porque lo puedes amar de diferente manera y no correctamente, sino dejarte amar por Dios y cuando tú recibes la misericordia de Dios, es más, al final les voy a dar mis datos, tengo una charla sobre la confesión porque la confesión no solamente te perdona los pecados, a mí me da un poco de rabia que veamos la confesión nomás como tipo lavandería, la confesión te fortalece en las virtudes para que no vuelvas a caer, o sea, te da un montón de cosas, es más, esto está dentro de lo que cree la misma iglesia, supongamos que tú eres un santazo y no pecaste, tú puedes irte a confesarte nada más para poder recibir la gracia de Dios para que tus virtudes se hagan más fuertes, aunque no tengas pecados, la confesión no es una lavandería nada más como ahí es donde se lavan los pecados, es muchísimo más, pero bueno, no les voy a dar una charla de la confesión, pero entre las otras cosas que hace la confesión es cuando entra la gracia, entra a tu intelecto, ¿y eso qué? mira, los que lleven quizá un poquito más en su proceso de conversión, se darán cuenta que cuanto más te abres a Dios, más capacidad de discernimiento tienes, antes te hacías bolas en decisiones y tomabas una decisión cada vez mal, etcétera y de pronto tú no sabes de dónde se te ha abierto una cierta sabiduría porque esto no necesitas tener una gran capacidad intelectual sino es la sabiduría que viene de Dios Jesús mismo lo dice Padre te doy gracias porque esto no lo ha revelado los sabios e inteligentes sino los pequeños y humildes ¿por qué? porque los pequeños y humildes están abiertos al Espíritu Santo y cuando estás abierto el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu conciencia ¿y eso qué? pues que eso que cuando tú vas a amar a tu esposa por ejemplo si tú estás en gracia si tú te estás beneficiando de la misericordia de Dios eso no solamente te pone en buenas cuentas delante de Dios sino que está limpiando tu conciencia tu intelecto tu psicología y vas a tener más luces para saber cómo amar a tu esposa de una manera más acorde a lo que necesita porque digan sí o no generalmente nosotros amamos de acuerdo a como nosotros creemos que estamos amando o sea no sé la mujer que te dice viejo tú nunca me dices que me quieres y pues a él que nunca le dijeron que lo querían pues se le atora aquí en la garganta no puedes irte pero por ahí te dice bueno pues por eso traigo la comida por eso traigo eso por eso pago la renta porque tú sabes que es una es una manera de amar que a veces a veces las mujeres no valoran también del esposo es ingratitud de la esposa de no valorar que él es un acto de amor en ese de proveer pero también tengo que entender a las mujeres y los hombres tendríamos que entender que muchas veces las mujeres y más que nada tu esposa requiere no del cash no del cheque sino de un abrazo y de que le digas que la quieres y entonces pues no sé posiblemente ese es el esfuerzo y le dices ok si te quiero etc pero a veces las mujeres pues no te creo todo eso ¿por qué? porque estamos fregados emocionalmente psicológicamente espiritualmente pero en el momento que nos vamos abriendo al Espíritu Santo van pasando milagros esos son los verdaderos milagros que tendríamos que pedir más que la sanación física y todo eso sino el milagro de que desde que abro los ojos hasta que los cierro inclusive mi propio sueño esté dominado esté bajo el poder del Espíritu Santo que es el que trae la misericordia de Dios a mi vida y entonces te darás cuenta que por ejemplo la misericordia para con tus hijos muchas veces será ante sus caídas corregirlos otras veces será tenerles un poquito de paciencia porque déjenme les cuento una que estoy contando una vez estaba dando una charla con adolescentes termina y llega una señora y agarra a su hija a la muchachita y le dice vete al carro ahorita voy para allá y me agarró y me dice ¿qué puedo hacer? mi hija este ya tiene no me acuerdo cuántos meses en el grupo de jóvenes y no veo cambios igual de responsable no limpia su cuarto etcétera no me obedece yo hasta le digo de eso te sirve ir al grupo ahí yo la frené eso nunca se lo digan a sus hijos inclusive quizás hasta se los han dicho ustedes y saben que eso hiere apenas te conviertes y que te digan a la primera que tú fallas de qué te sirve ir al grupo como papás nunca se lo digan eso a sus hijos pero bueno le digo a esta señora ok este pregunta ¿usted siempre ha estado acercado a Dios? no no yo me acerqué ¿hace cuánto? no me acuerdo me dijo como cuatro años ¿y cuántos años tiene? ya no me acuerdo me dijo como cuarenta y cuatro y le digo a ver déjeme hacer las matemáticas señora a usted el señor le esperó cuarenta años y usted se está impacentando porque su hija al ir al grupo de jóvenes no cambia en cuatro meses cuidado que si se te dio misericordia es para que también la repartas para que seamos perdonados en primera fila pero para poder extender esa misericordia a los otros no y repito siempre diferencien pecado de pecador lo que tú tienes que tener misericordia es con el pecador no con el pecado de hecho tengo también una charlita que la titulé así lo más grave no es pecar hay que evitar pecar pero lo más grave no es pecar lo más grave es justificar el pecado cuando tú el pecado ya no le digas pecado ahí estamos fregados pero si tú pecado estás dando la batalla por mil veces que te caigas pues mil veces te levantas entonces vamos a hacer ya la síntesis de esto la misericordia es un acto de amor pero ya se lleva la tarea déjense de eso de que para amar a los demás hay que amarse a uno mismo no es cierto ni siquiera es amar primero a los demás lo primero es que te dejes amar por Dios que te abras al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va dando una limpieza en tu conciencia capacidad de discernimiento capacidad de pedir consejo y de aceptarlo déjenme hacer un paréntesis también a mí porque tengo la iniciativa de mi website y todas las redes sociales me escribí mucha gente y a veces pues prácticamente yo les digo no hay cosa mejor que se sabe que ante su problema todo eso esté todos los días aunque sea unos minutitos delante del Santísimo y ha llegado gente que me dice usted no tiene otra cosa que recomendar o sea le quedó corto al Santísimo porque la gente quiere recetas pero yo no se las voy a dar primero porque sería irresponsable yo ni siquiera conozco a la persona me está escribiendo no sé de Ecuador de Argentina yo no sé las situaciones o es como cuando una mujer viene a contarte sus problemas de su matrimonio yo le creo señora pero necesito la otra parte porque usted ve las cosas desde su trinchera y ya cuando escuchas al otro dice ah bueno no era tan dura la cosa o tampoco esta era la víctima nada más o sea hay muchas cosas que yo no puedo ser irresponsable dando consejos en ese sentido pero quien si sabe lo que está pasando verdaderamente quien sabe el consejo perfecto si no es el mismo el mismo Señor y si tú no estás delante de Jesús Eucaristía vas a ir como tortuga en este proceso de saber discernir como aplicar la misericordia cuando te estás excediendo en la corrección o inclusive en el castigo cuando verdaderamente te falta la paciencia porque estos no son enchiladas miren este a mí me encanta ponerles un ejemplo cuando a veces en las redes sociales pues me llega gente que no es cristiana y ¿usted es sacerdote? sí voy a poner un ejemplo con lo del padre con el padre ahorita que está aquí generalmente cuando un sacerdote habla por ejemplo diera esta charla este a ustedes matrimonios quizá un ateo o un evangélico diría ¿pero qué habla ese sacerdote si él ni siquiera está casado? si ni siquiera está casado a mí me encanta decirles a ver entonces seguramente yo tengo que ser drogadicto para poderle hablar a los drogadictos además supongamos que el padre esté casado con Petra pero no es lo mismo estar casado con Petra que con Juana Juana tiene el carácter un poquito más alzadito ¿por qué un sacerdote puede aconsejar un matrimonio? porque se supone que un sacerdote es una persona profundamente eucarística abierta al Espíritu Santo y eso es lo que se necesita para poder dar un buen consejo y ese consejo podrá ser no solucionarte el problema ¿sabe qué? aquí yo estoy para confesarle etcétera pero lo que usted necesita es más tiempo de sagrario más delante del Señor pero no siento nada pues es el problema que nosotros tenemos como católicos nos hemos protestantizado si no sentimos bonitos si no sentimos consolaciones etcétera de que Dios me dice por aquí no hombre de hecho eso viene del demonio el estar delante del Santísimo y creer que tú estás perdiendo el tiempo en verdad estás perdiendo el tiempo mire la otra vez estaba escuchando al predicador de la casa pontificia del Vaticano se llama el padre Raniero canta la mesa y él decía que él se daba cuenta que los días que se dedicaba más a la oración el día le rendía más pero esto es imposible padre porque las 24 horas no se cambian cómo es posible de que estar más tiempo en oración le rindió más el día dice algo hace el Espíritu Santo de que cuando tú eres una persona que le dedica tiempo a la oración las cosas rinden no sé cómo cómo pasa pero rinde el tiempo y se hacen las cosas y además se hacen bien ¿por qué? porque al estar delante de Jesús de Eucaristía y abierto el Espíritu Santo vas teniendo la sabiduría de hacer las cosas se me fue el tiempo voy a dar solamente un último consejo en el caso de los matrimonios unos tendrán más tiempo en el ministerio otros un poquito más empezando pero al yo trabajar más con jóvenes les puedo decir que ciertamente la batalla contra sus hijos es muy la juventud de sus hijos la está pasando más dura que la juventud que tuvieron ustedes entonces es fundamental reafirmarlos y desafortunadamente los sermones sobre todo cuando ya son preadolescentes y adolescentes yo les digo traten de evitarlos hacen el efecto contrario cuando ustedes sermonean a un jovencito pero yo le digo etcétera pues precisamente por eso le estoy diciendo no le diga digo tiene que haber discernimiento hay cosas hay que decirle pero si tú crees que tu hijo va a cambiar porque le vas a dar sermonazos cuando no hiciste las cosas bien desde que estaba chiquito pues no pero el ejemplo ese si arrastra y voy a poner nada más un ejemplo de esto con respecto al matrimonio yo sé que los matrimonios que están aquí no se pelean y no tienen broncas ni nada por el estilo pero en otras parroquias a cada rato se agarran del chongo no hay problema con eso no hay problema con eso siempre y cuando entiendan que la misericordia de Dios está ahí para que te confieses y después para que la repartas porque la única cosa que yo no entiendo sobre todo en nuestra comunidad latina es de que esto es cierto es parte psicológica pero esto es cierto ahorita que ya le tiré a varias cosas psicológicas pero esta parte psicológica si es cierto no es recomendable discutir delante de los hijos menos cuando están chiquitos no pueden estarse peleando y sacando víboras y escorpiones de la boca cuando están tus hijos ahí pero hombre ya es ya ya pasó porque para acabar viven en un solo cuarto o iban en la camioneta ve tú a saber yo digo mínimo compénsela delante de sus hijos pídanse perdón delante de sus hijos díganse cuánto se aman porque eso si no hay no 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 están los hijos no me digas eso es medio cursiva un besito no 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 hombre mínimo emparejenla delante del pobre chamaco se dicen hasta de lo que se van a morir y les da vergüenza decirse cuánto se aman delante de ellos y les da vergüenza pedirse perdón la mayoría hoy de los jóvenes yo les puedo decir no quiere casarse tienen culpa hay una parte que los jóvenes están siendo mucho más cobardes en ese tiempo no me da tiempo para explicarles por qué pero este pero segunda razón por la que no se quieren casar pues te dicen hoy si conocieras a mis papás si eso es el matrimonio desde cuando yo voy a querer meterme a eso entonces fíjate lo perfecto es de que tuvieran unos padres santos y perfectos casi pues sí pero no lo son pero que les quede claro a tus hijos que están en perfección que hasta que no estiren la pata hasta que no se mueran se amarán se pedirán perdón las veces que sea necesario se humillará uno más que el otro dependiendo de la situación todo para rescatar el matrimonio etcétera eso los hijos lo ven eso lo empiezan a entender y eso es un sermonazo que créemelo que tiene más efecto a que tú le digas no mi hijo cuando tú te cases sé fiel etcétera y no se peleen no se peleen mamá si yo veo como estás de perro y gato con mi papá pero cuando te han visto pedirse perdón y todo esto es un tipo de predicación les podría decir muchísimas cosas más al respecto pero vamos a dejar esto en el aspecto de conclusión lo repito como tres veces pero para que quede cerrado el mismo señor dice que habrá misericordia para quien practicó la misericordia tú no vas a ser misericordioso que no es justificar lo malo repito no es justificar el pecado es tener compasión del pecador porque muchas veces el que peca ni siquiera hay que pecar rapidito una encuesta ¿cuántos han pecado como lo que dice San Pablo en la carta a los romanos San Pablo dice hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer desdichado de mí es como si llevara una ley de muerte ¿cuántos han pecado? y después de pecar tú dices ¿por qué peco en esto si yo soy el primero que no quiero estar cayendo en eso? yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia entonces para empezar tienes que entender que mucha gente está metiendo la pata no porque quiera meter la pata sino porque está herido porque está dando la batalla entonces hay que ser misericordiosos con la persona el pecado es pecado lo haya hecho voluntariamente lo haya hecho por herida lo haya hecho como sea el pecado es pecado punto pero al pecador hay que agarrarlo con la misericordia de Dios que antes tú has recibido y puedas después propagarla con tu esposo con tus hijos o con el que necesite una última cosa aquel que no pueda acceder a la confesión supongamos porque está en una unión libre si está en una unión libre pudiéndose casar yo les digo que esperan compadres se están perdiendo de un sacramento tan hermoso como es el sacramento de la confesión si están en unión libre y alguno es casado a la iglesia pues primero metan su proceso para la arquidiócesis para ver si verdaderamente puedes tener nulidad del anterior matrimonio lo que sea si se puede arreglar esa situación para que puedan acceder a la confesión pero en dado caso que hubiera algún impedimento recuerda que mínimo arrepiéntete mínimo arrepiéntete mínimo arrepiéntete la primera tentación que pone el demonio cuando pecas es precisamente la culpa negativa la culpa enfermiza yo lo que les digo mira después de pecar lo primero que tienes que hacer es un acto de amor a Dios decirle Señor la acabo de regar perdóname te amo mucho yo sé que el demonio te va a meter en la cabeza como le dices que lo amas y hace tres segundos lo acabas de ofender voz del demonio después de pecar tú rápido te tienes que arrepentir y tú rápido tienes que hacer un acto de amor a Dios porque eso le corta la cola al pecado porque cuando no haces eso el pecado se va alargando estás viendo pornografía no pues ya caí pues déjame aventarme unas tres horitas más viéndola pues finalmente ya caí no rápido corta ya caíste pero arrepiéntete decirle Señor mira con esta miseria te amo y a la brevedad posible iré a la confesión eso le corta rápido la cola al demonio en fin tantas cosas más que les hubiera querido decir pero no hay tiempo más les voy a pedir que así como están cierren sus ojos vamos a hacer una oración nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor te damos gracias por tu misericordia porque tu amor misericordioso precisamente es eso es un amor que nosotros no merecemos pero tú no lo has querido dar te pedimos la gracia de estar siempre abiertos al Espíritu Santo desembota desentronca cualquier tapadera que tengamos en nuestra cabeza o en nuestro corazón que impide la acción del Espíritu Santo es el Espíritu Santo que nos hace reconocer entre lo bueno y lo malo entre el pecado y la gracia es el Espíritu Santo el que nos hace condenar el pecado más amar al pecador levantar restaurar al pecador es el Espíritu Santo que nos hace no caer en la blasfemia contra el encerrarnos por conciencia escrupulosa o conciencia laxa a tu perdón es el Espíritu Santo que a través de tu misericordia nos da luces para saber como amar como perdonar a nuestro esposo a nuestra esposa a nuestros hijos en este momento Señor te doy la autoridad la libertad completa sobre mi conciencia sobre mi intelecto sobre mi voluntad y rumpe manda tú en mi cabeza en mi corazón en mis sentimientos en mi espíritu y sobre todo dame siempre la gracia de recordar en mis pecados y en mis caídas que tú ya me perdonaste y solamente estás esperando a que a través del bendito sacramento de la reconciliación yo pueda recibir ese perdón que tú ya me estás ofreciendo repiten después de mí amado Señor danos todo lo que nos une a ti quítanos todo lo que nos separa de ti líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti que nunca se haga nuestra voluntad sino siempre hágase la tuya y vamos a pedirle a la mujer más dócil al Espíritu Santo la que se llenó del Espíritu Santo precisamente por esa docilidad a nuestra Santísima Madre le decimos dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén una noticia poquito toda mi información y de mi website y todo eso donde se pueden encontrar la charla si quieren se las doy después porque no sé qué es lo que sigue me pasó un poquito de tiempo así que voy a estar ahí atrás de todos mismos